¡Oye, me gustó el amor de mi vida! ¡Para hoy, cocinamos! Eso, chavos, coliflor capeada. Así es un clásico de las fonditas de este país. ¿Cómo andas de la coliflor? Yo ando de 10, va a quedar muy sabroso. ¡Qué rico! Todos anotando que este bellozón del sabrosón ya va a empezar. Lo hacemos de este lado, por favor, acompáñenme, porque lo hacemos con el clásico capeado de la abuela. Muy facilito. ¿Te gusta la capeada? ¿Cómo te sale la capeada? Ve nada más, ya tengo por aquí las claras montadas a punto de turrón, chavos, que recordando, ese lenguaje clásico de cocina es el punto máximo de aireado. Una vez que llegamos a ese punto, entonces solo hasta aquí va a llegar la yema. Importante, si la agrega antes, familia, juro que no le va a subir, así es que hágalo hasta que ya estemos a punto de turrón. Queda claro que su sal, familia, ¿podría faltar la sal? ¡No! Jamás, jamás, ¿por qué? Porque le da personalidad. Y una vez que andamos por ahí, chavos, el siguiente paso es lograr que se integre perfectamente y ven cómo ese color amarillo se hace parejito. ¿Quedó claro? Sí. Va, ahora una vez que estamos ahí, ya quedó nuestro capeado, pero ahora vamos con la protagonista de esta receta y se trata de la coliflor. Ándale, la coliflower. Tú eres la de la coliflor. La coliflower. Ya nos espera de este lado, bien cocidita, pero además de cocida, ¿sabe qué? Lo que yo hice previo a cocerla fue porcionarla en ramilletes. Repeat after me, ramilletes. ¡Ramilletes! Que son estos arbolitos felices, como les diría el Bob Ross, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y una vez que andamos por ahí, recuerde, la cocí en agua, pero ¿sabe qué? Ahí le va un truco de mago. Vamos a agregarle al agua caliente durante la cocción un chorrito de vinagre. ¿Con qué intención? Con la intención de que suavice el aroma y además que esto también haga más suavecita la digestión. Este es un gran tuco y le va a ayudar muchísimo. O sea, por aquello de Don Pedro. Sí, por eso, justo por eso. Por claro. ¡Vamos, chavos! Y al frijol también hay que ponerle su... Bicarbonato, ¿no? Bicarbonato y o... Y dejarlo sobre todo también remojando toda la noche, eso va a ayudar también. Buenazo. Ahora, ya saben, en esta sección hay todo tipo de trucos, familia. Nos encanta. Ahora, ¿sabe qué? Acérquese conmigo porque vean nada más. El mismo ramillete le va a hacer estas pequeñas aberturas. Se alcanza a ver porque viene una participación muy especial y se trata de quesito crema. ¿Qué? Sí, quesito crema. Andamos bien, los cochavos. No vamos a escatimar. Ya sabe, esta fundita humilde, pero bien sabrosa. Y una vez que andamos por ahí, escena de acción. Así es, comienza el capeado, que es lo primero que voy a hacer es colocar queso harina. ¿Con qué intención, chavos? ¿Será con la intención acaso de disminuir la humedad y lograr que el capeado le quede bien pegado? Sí, mi Gali, así como tú lo dijiste. Sí, muy bien. Eso es. Mientras tanto, ahora sí, vean nada más la botarga de nuestra coliflor. Pues sí. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Dejar que el dedito vaya dándole ese tono tan especial. Y entonces sí, mi Anael, qué calor. Porque aquí lo único que vamos a esperar es que esta pieza tan especial tome un tono dorado y crujiente. Y para acompañantes de la coliflor, nadie mejor que quién que Polito. Así es, porque yo tengo mi coliflor muy bonita. Y vamos a hacer la salsita. Rosadita. Rosadita. En realidad es blancuzca. Blancuzca, velea. Es blancuzca la coliflor. Sí, es cierto. No, pero la mía es rosadita. Bueno, aquí vamos a servir ya el jitomate, la cebollita, lo que viene siendo el ajo. ¿Qué personalidad de este chef? Muy elegante. ¿Verdad? Muy elegante. Y un chilito bien bonito, muy bonito, muy de casita. Oye, me debe el de capirotada. Sí, eso va a estar la siguiente semana. Vamos a hacer capirotada. En honor a Gali, que vive a México, sin duda. Ahí está. Y vamos a ponerlo. Y la licuadora suena. Ah, sí, este helador. Así que vamos a hacer. Vamos a acompañar nuestra cocción todavía de la salsa. Ya estaba como usted lo vio, cociditos, los ingredientes, que eran tan solo cuatro ingredientes. ¿Qué están las asas? ¿Qué tomates? Yo muy bien. ¿Qué tal las asas? Muy bien, todavía muy bien. ¿Pero verde o roja? No, te está albureando. No, 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 no es cierto. Sí, te está albureando. Tú me crees. Sí, 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 te lo juro que sí te está albureando. Lo peor de todo es que le entendí y lo viste que dije muy bien. Y por último, por último, regresamos a Calorcito, esa salsa, con la intención de que tenga mayor sabor y mayor textura. Y ahora sí, nada más, qué bien estoy acompañado. En este día presentamos que su coliflor campeana. ¡Andere! ¡Viva las bonditas de México! ¡Qué sabroso se comen las bonditas! ¡Muchas gracias! ¡A todos las bonditas que nos están viendo! ¡Qué delicia! ¡Suscríbete al canal!